Las buenas ideas se comparten, las buenas alianzas también, cuando muchas veces desde el mundo público y privado existe una buena comunicación, los resultados siempre pueden ser los mejores. En la medida que existe un plan, insisto, en la medida que los testimonios e incluso de todas estas buenas alianzas y buenas ideas se comparten. Bueno, el día de hoy nosotros en Canal 9 y hoy en Televisión tenemos esta buena noticia, este lanzamiento de un programa aquí en Confianza. Y los buenos programas también que se transmiten a través de nuestro canal, y no solo a través de nuestro canal, sino que también a través de Mundo Pacífico, justamente eso les queremos contar. Nos acompaña Carolina Parada, quien es jefa de comunicaciones corporativas de IRADE y también la conductora del programa. ¿Cómo estás Carolina? Buenos días, súper contenta. Gracias. Y Jaime, Jaime Weinberg, quien es subgerente de Experiencias de Clientes y Responsabilidad Social Empresarial de Mundo Pacífico. ¿Cómo estás? Bienvenido a Ampo. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos hoy día. Nos sentimos como en casa. Bueno, así es, esta es su casa. Y la verdad es que también como la casa de muchas personas que nos ven hoy día y que van a ver a las 21 o 30 horas aquí en Confianza, ya habíamos tenido con Caer, su Carolina, la posibilidad de adelantar capítulos anteriores y reiterar algo que es bien importante. Las buenas ideas hay que compartirlas, porque en la medida que estos testimonios sirven para que otros también tomen el ejemplo, hablamos de crecimiento, hablamos de mejor convivencia. Ese es el motor de aquí en Confianza. Carolina. Exactamente. Es el motor, la colaboración. Nosotros como IRADE, que somos un organismo empresarial, en nuestra misión está promover la colaboración y aportar a la construcción de capital social. Cuando uno habla de capital social, lo que estamos haciendo es hablar de acercar instituciones, generar mayores sinergias para poder lograr en conjunto objetivos que uno se demoraría más si va caminando cada uno por su lado. Y nosotros lo que hacemos es identificar, tratar de ver el vaso medio lleno, ser súper optimista y constatar que efectivamente en nuestra región, en el Bío Bío, existen muchas buenas prácticas de trabajo colaborativo que están teniendo un impacto muy positivo en la vida de las personas. Y nosotros las identificamos, las convertimos en micro documentales, cortitos, de tres minutos y medio, que son muy didácticos y ahí está un tremendo equipo de producción detrás, encabezado por el periodista Javier Cisterna, que anda por ahí. Y lo que nosotros hacemos es llevar esto a un formato multimedial. Micro documentales, en redes sociales y este programa donde también Canal 9 Regional nos abre un espacio y estamos todos los días miércoles a las 21.30 horas. Los estamos viendo ahora en pantalla, Carolina. A Miguel Fernández lo veías con ella, ¿eh? ¿Sí? Sí. Oye. Chef que ha estado con nosotros también. Es un caso pero tremendo que está pasando en Talcahuana del que vamos a hablar hoy día. Eso es de Capital Agastronómica. Sí. Ah, perfecto. Lo que pasa es que el programa, para quienes quizás no vieron la primera temporada, ustedes también en esta alianza con la Corfo, hacen, digamos, estos micro reportajes y queremos contarle a la gente, digamos, ustedes vieron creo que nueve o diez casos en la primera temporada. Sí. Contar más o menos de lo que se trata, a dónde apunta también. Bien. Te cuento. En total, nosotros tomamos 15 historias de estas buenas prácticas de colaboración y tuvimos un primer ciclo, que fueron nueve, y ahora vamos a continuar con los restantes. En el camino, además, estamos muy contentos porque se nos sumó un mundo pacífico, y por eso está acá Jaime. Una buena alianza. Es una buena alianza. Ya que hablamos, digamos, en fin, con el ejemplo de las buenas prácticas. Exactamente. Nosotros tenemos un espíritu muy colaborativo también como parte de nuestro proyecto. Entonces, el mundo pacífico, lo que ha hecho a través de este convenio es comprometerse a difundir todas estas historias en canales donde nosotros no llegamos. Entonces, así vamos ampliando más el territorio. Entiendo que hablamos de 50.000 hogares. Ahí, Jaime, ¿qué nos puede detallar más? Bueno, lo cuento yo. A ver, primero, teníamos que estar dentro de aquí en confianza. O sea, creemos que es un proyecto. ¿Qué creyeron en ello? Nosotros, como integrantes de IRAE, ver este proyecto y personalmente me pareció sumamente atractivo. Y claro, nosotros también tenemos como misión el tema de la inclusión digital. Nosotros llegamos a lugares donde tradicionalmente habéis quedado relegado, ignorado. Donde existía falta de conectividad. Claro, estaban lejos. Nosotros, de verdad, somos un protagonista de estrechar esta brecha digital. Y cuando nos propusieron y cuando vimos el tema de aquí en confianza, teníamos que estar porque tenemos una comunidad robusta de canales. Son 25 canales dentro de nuestras señales. Y estos canales llegan a lugares, en comunidades que están un poco relegadas. Entonces, aparte de que estas señales nos sirven para que nuestros vecinos vean sus actividades en la propia plaza, en la parte comunal, se reflejen ahí. Aquí en confianza muestra este espíritu colaborativo que hay muchas empresas en la región que trabajan con los vecinos, que se hacen actividades y acciones con ellos. Y creemos que nosotros tenemos también la plataforma para poder mostrar y llegar a esos vecinos. Por lo cual, bueno, ahí firmamos un convenio. Nuestro gerente general, Enrique Colombiel, junto con IRAE, en el cual nosotros nos comprometimos a través de nuestros 25, perdón, 16 canales regionales, porque nosotros tenemos 25 canales a nivel nacional, pasar todos los micro documentales de todas las empresas por esta señal. Y es una buena instancia porque, tal como lo decía Carolina, llegando a zonas donde muchas veces puede existir un sesgo, a ver, un prejuicio, o de pronto incluso a partir de mala experiencia, esta sensación de que estamos lejos y estamos desconectados del desarrollo. Las grandes capitales, incluyendo Concepción, donde sí tenemos obviamente que hacer mucho todavía contra el centralismo, y criticamos el centralismo de Santiago, bueno, en Concepción también lo tenemos, apuntamos a que estas personas conozcan estos testimonios. Porque luego de ver un programa donde yo sé que existen alianzas con empresas públicas, privadas, también puedo yo, también podría participar, también podría aportar con algo. Y con esa misma lógica nosotros establecimos que muchos de nuestros casos no estén en Concepción. Y tuvimos, por ejemplo, el caso de lo que ocurrió con la central hidroeléctrica Angostura, las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, que es un tremendo ejemplo de relación con la comunidad de una empresa, a partir de un proyecto específico. En la provincia de Arauco, por ejemplo, tenemos dos casos grandes, que uno es lo que está ocurriendo con Duoc y esta alianza que tienen con la empresa Arauco, de la educación dual, que le está cambiando la vida a muchos jóvenes que antes no tenían la posibilidad de cursar estudios de educación superior en su propia comuna. Y también en la misma provincia de Arauco, otro caso de una emprendedora textil, que con el apoyo de Cercotec, que es en el fondo el Estado representando a través de Cercotec, está impulsando muchos planes de negocio locales también, que ha tenido mucho reconocimiento. Entonces, no nos estamos quedando solamente en la capital regional. Queremos que esto también sea inclusivo desde el punto de vista territorial. Y hoy día vamos a partir con el proyecto Capital Bio Bio, Capital Gastronómica Marina, que es un proyecto muy bonito que está impulsando la industria pesquera con el apoyo técnico de Inacap, con el municipio de Talcahuano, están difundiendo entre muchas pymes gastronómicas y gremios también vinculados al turismo y a la gastronomía, con el fin de promover el consumo de la jibia, del puré y llevarlo a la mesa. Veíamos imágenes de Macarena Acepea, que dirige también gran parte del mundo pesquero en esta zona, y con algo que nos han visitado en el matinal, con la CITES, para poder incentivar. Mira, cosas que, qué increíble como si uno lo va revisando, va todo obviamente dentro de un trabajo holístico. Digamos, la suma de cada uno forma parte de un todo. Y, por ejemplo, incentivar el consumo del puré. Nosotros hemos comido el puré común. Hemos hecho, y hoy día, un ratito más vamos a contar con eso. Pero antes uno no lo comía. O uno le tenía, digamos, esa mirada un tanto, ¿cómo decir?, prejuiciosa en torno al puré. Y hoy día se ha puesto en valor, no solamente el puré, sino todos aquellos que conocen y preparan, extraen el puré, haciendo crecer, insisto, la zona. Hoy en la noche vamos a estar conversando, a las 21.30, vamos a estar conversando sobre el impacto que tiene este proyecto en la comuna de Talcahuano. Así que vamos a estar con el alcalde y también vamos a estar con un académico de la Universidad, Andrés Bello, que es un experto en turismo gastronómico, para poder conversar sobre el impacto turístico que esta iniciativa podría tener, no solamente en la costa de aquí en Talcahuano, sino que en toda nuestra región. Sí, pues en concepción en general. Ahora ustedes trabajan, y por lo que se ve en todos los proyectos, son trabajos colaborativos. Digamos, son hartas empresas, o más de una, y hartos núcleos que ahí se van uniendo y van haciendo un mejor trabajo. ¿Eso es lo que ustedes quieren visibilizar a través del programa? Nosotros queremos visibilizar que cuando se unen distintas instituciones, tiene efectos muy positivos en la vida de las personas. El caso del Mundo Pacífico, por ejemplo, que Jaime puede referirse más, está haciendo un enorme trabajo de inclusión digital en comunas aisladas, y lo que ellos hacen, no lo hacen solo, lo hacen con el apoyo del DAEM, ¿cierto? En el fondo nosotros lo que hacemos, y tiene que ver mucho con el tema del emprendimiento, que tú que estabas hablando ahora con el tema de Talcahuano. Hay muchos emprendedores y potenciales emprendedores que no necesariamente están en Concepción o en Talcahuano. Y el tema de la conectividad es sumamente importante también para trabajar sus productos, para entregar sus productos, para hacerlos visibles. Y nosotros tenemos, no sé, más de 300 exentos que le llamamos, que son servicios gratuitos a la comunidad, a las instituciones, a colegios vulnerables, a bomberos, a carabineros, a emprendedores pequeños. ¿Por qué? Porque aparte de llegar a estos lugares donde tradicionalmente han estado relegados, donde están un poco más aislados muchas veces, aparte también hacemos un trabajo con la comunidad, los empujamos. Enseñarles también, cómo hacer eso. Claro, y ahí está un poco el tema de, porque nosotros también, aparte de apoyar en la transmisión de aquí en Confianza, también estamos con, tenemos tantas, pero tantas acciones con la comunidad que estamos viendo cuál de todas es la que podemos mostrar en este micro documental. Porque se quedarían cortos en realidad. Nos gusta mucho la historia que tienen ellos en la comuna de Tomé, de un canal de televisión en un colegio, hecho por niños. Entonces, que está aportando a la identidad local, pero al mismo tiempo sirve como un instrumento educativo para los niños. Si me permites, Carolina, hace un ratito, y para que hagas, insisto, está todo mezclado, hace un ratito hablábamos de lo bajo que está Chile hoy día en educación cívica. Hay un estudio internacional que demostró que Chile, muy por bajo de otros países, tenemos hoy día poca educación cívica. Y eso repercute luego no solamente en las elecciones, sino que en nuestras relaciones. Y hablábamos de hoy día cómo se incentiva a través de un mensaje para que Chile genere espacios de debate, espacios de intercambio de opiniones, espacios de poder mostrar ideas. Bueno, ahí está el claro ejemplo. Tomé. Este canal de televisión donde trabajan escolares, desde temprana edad se les enseña que se puede hoy día tener opiniones distintas, y que se puede plantear incluso a lo mejor cosas que pasan en la comunidad. Y se vinculan con su entorno desde muy pequeños. Es un canal que hoy día la gente de Tomé lo ve, que más encima ha persistido en el tiempo. Y que lo siente propio. Y que no es solamente gracias a la señal que nosotros entregamos, sino que también hubo un trabajo en conjunto y colaborativo durante el tiempo para que ellos tuvieran una base robusta. Ahora, el tema de la identidad, claro, yo creo que eso es lo que nunca queremos dejar tampoco como empresa, como nuestra misión. Nuestra misión es prestar la brecha digital, es la inclusión digital, pero al mismo tiempo también queremos tener la identidad de los propios vecinos con su comuna. No olvidar que esa es la base. Sí, porque cómo se lo deben agradecer ellos también a que ustedes lleguen, digamos, a todos esos lugares. Y hay, por ejemplo, en otro lugar, que es Lota, que es más con bomberos. Bomberos nosotros le entregamos un servicio ratito de internet, el cual le permitió. Uno dice, pero a través de esta herramienta, sí, a través de esta herramienta le permitió postular a fondos, en los cuales se ganaron fondos desde Japón, en los cuales llegaron con un carro de bomba, a través de internet. O sea, ellos solamente por el servicio de internet, por esta conectividad, pudieron capacitar a su cuerpo bombero. Hoy día lo tenemos con varias instituciones y también lo tenemos con colegios vulnerables. Buenísimo. Oye, historias como esta y también como nos comentaba Carolina van a estar en el programa. ¿Podemos volver a recordar los horarios de transmisión, la retransmisión también? Todos los miércoles, partimos hoy, miércoles, 21 a 30 horas, Canal 9, Videotelevisión, y con repetición el día sábado a las 10 de la mañana. Pero además, si es que alguien se lo pierde o quiere ver los capítulos anteriores, está todo disponible en nuestro sitio en confianza.cl, también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, con arroba confiemosbiobio, y ahí pueden sumarse a nuestra comunidad de redes sociales y ser parte de estas historias, enviarnos sus opiniones. Estamos súper contentos y motivados, hemos tenido un tremendo respaldo del público. Cada caso tiene más de 50.000 reproducciones solamente en Facebook. Así que estamos súper, súper entusiasmados y esperamos poder seguir difundiendo la colaboración. Demuestra que la gente quiere verse. No solo ver a otros, verse, también reflejar. Bueno, en confianza. Esta es su casa, además. Es bonito esto de poder relacionarnos cuando quieran. Nosotros estamos, por supuesto, con las puertas abiertas. Jaime, Carolina, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Que tengan un bonito día. Oye, nosotros vamos a tomar contacto con la unidad móvil. Está Rodrigo Navia. Rodrigo, buen día.